En muchas ocasiones, y que lo único que nosotros necesitamos hacer es darle libertad al Espíritu Santo y que sea Él que haga lo que Él tiene que hacer, porque Él no sabe hacer mejor que nosotros, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Yo no puedo hacer llorar a nadie a menos que le pisen los callos, pero el Señor cuando se mete en el corazón de Él, aleluya, Él va a ser llorar, y lo va a ser sentirse bien, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Muchas veces, Jesús simplemente es el lobo de la iglesia. Cada empresa tiene su lobo, ¿no? Muchas veces, en algunas iglesias, Jesús solamente es el lobo de la iglesia. Como para decir, somos cristianos. Pero muchas veces Jesús está lejos. Jesús no quiere ser el lobo de la iglesia. Jesús quiere ser el Señor de la iglesia. Jesús no quiere ser el rey y Señor de la iglesia. Eso es lo que es Jesús, aleluya. Jesús no es solamente para cubrir nuestras necesidades. Jesús es, Jesús es, para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Así que, solo hay oraciones que son el producto de la desesperación a veces dentro de las iglesias. ¿Me explico? En muchas de las oraciones que se hacen dentro de las iglesias, o que hacen algunos hermanos, es el producto de la desesperación, el resultado de la desesperación que están pasando. Porque hay gente que viene a orar simplemente cuando ya le dijeron, te mueres. La otra semana te vas para México o El Salvador, que están deportados. Ah, pero aquí lloran en el altar. Jesús. Señor, toque el corazón de Arpano, Señor. Jesús. Y Dios las escucha. Las oraciones no deben de ser el producto de la desesperación de alguien. Gloria al Señor. Las oraciones tienen que ser un estilo de vida, algo que el Señor Jesucristo ha dejado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero lamentablemente los reuniones y los cultos más pobres en la iglesia es el culto de oración. Aleluya. Es cuando casi no llega gente. Y debe de ser el culto más glorioso. Debe de ser el culto más lleno. Debe de ser el culto más mal. ¡Vamos a Dios! Perdóname a Dios. Dios nos ayuda. Entonces, ¿cuál es la razón? Que se ha perdido el hambre por la presencia de Dios. Cada avivamiento fue producto de un hambre y búsqueda de Dios. Y si no, mire la historia. Fue de una o un grupo de personas que se pusieron de acuerdo en orar. Y no oraron un lunes solamente. Oraron años. Para que hubiera un avivamiento. Y el avivamiento vino. El avivamiento vino. Porque es muy difícil, digamos, que simplemente convenir un lunes. O cada quince días. O una vez cada mes. Venga el avivamiento. A la vida de nosotros. Porque. Necesitamos ser constantes. En la oración a Dios. Entonces, lo que falta en las iglesias y los ministerios, no es el contenido del sermón. No es más música. No es el edificio que sea más espacioso. Lo que falta es gente que anhere tener la presencia de Dios. Dios, aleluya, aleluya. Dios, aleluya. O sea. Porque a veces, a veces, digamos, cuando está pequeño el espacio donde nosotros reunimos. Decimos. Si tuviéramos un lugar más grande, la presencia de Dios fuera más poderosa. Pues mire este lugar que tan grande está. Y mire cómo está de vacío ahora. Y esta mañana hablamos de la búsqueda de la presencia del Señor. Pero es lo que le estoy diciendo. Que entre más se le dice a la gente que venga y busque al Señor, es cuando menos quieren venir. Entonces, yo le voy a decir. Si pueden venir la otra semana por allí, se dan una vuestecida. Jesús. Porque eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hay como mucha comodidad. Los United. Los dolarizaron a nosotros. Y se metieron hasta las rodillas. Y nos forraron las rodillas de dólares. Que por eso ya no hay el deseo de venir y postrarse delante de la presencia del Señor. Si usted va a ver los lunes, los mismos son los que vienen. Si usted va a ver los que se quedan en las vigilias, son los mismos que se quedan en las vigilias. Si usted mira los ayunos, son los mismos los que se quedan en el ayuno. ¿Por qué será? ¿Acaso el Señor no dijo orar sin cesar? ¿Acaso el Señor no dijo vigilar para que no entrés en tentación? ¿Acaso estos inventos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, acaso no es palabra del Señor? ¿Aleluya? Ah, pero que no se nos diga a nosotros que el Señor ha prometido que nos va a prosperar. Que esa palabra la creen. ¡Aleluya! Sí, Señor. Y nos volvemos espirituales. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Cuando nos hablan a nosotros de prosperidad, nos volvemos espirituales. Y queremos bajar al Señor de allá de los pies hacia abajo, ¿verdad? Y, Señor, ¿cuál es la bendición? Mira, lo primero hay que orar, hijo. ¡Aleluya! 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 ¿Qué estás oyendo, Daniel? No hay bendición si no hay oración. ¡Aleluya! No hay presencia si no hay búsqueda. ¡Aleluya! Nada se moverá a lo espiritual mientras que usted y yo no vengamos al altar del Señor. Vengamos con integridad a Dios. ¡Aleluya! Y destinamos con fe a Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Dios lo va a hacer. ¡Aleluya! 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 ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no importa cuánto grita el pastor y se cae sin voz el pastor aquí. Pero si no buscamos juntos la presencia de Dios, no pasa nada. Así que todos los hombres de la Biblia, que Dios utilizó, tuvieron un encuentro poderoso con Dios. ¿Sabe cuál, hermano? El problema hoy es que todo el mundo quiere ser usado por Dios. ¿Queremos ser usados por Dios? ¿Sí o no? ¿Queremos ser usados por Dios? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Hay que pagar la presencia? ¡Sí! ¿Hay que orar? ¡Sí! ¿Hay que ayudar? ¡Sí! ¿Hay que vigilar? ¡Aleluya! 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 Porque eso es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Entonces, lo que distingue a la iglesia, la iglesia pentecostés era que había poder de Dios en ella. ¡Aleluya! Había poder de Dios. ¡Gloria al Señor! Lo tercero, que la iglesia ha perdido, es uno de los principios más importantes, lo que estamos diciendo, la oración. Ahora, los cultos de oración no son muy importantes. Y muchas veces, ¿verdad? Y esto no me lo reveló el Señor. Muchas veces, de los poquitos que vienen, vienen ya casi a la despedida del Señor. ¡Jesús! ¡Jesús! No fue revelación. Y de repente ya, ¿verdad? Como aquí estaba casi oscuro, entonces ya el que viene atrás tiene que prender la luz allá, pues ya nos vamos. ¡Ayúdenos, Señor! ¡Ay, Dios! Que no se ayude. Porque se los hace duro una hora, una hora, dedicarsele al Señor. ¡Ay, Dios mío, que sea el que está en el Señor! ¡Ayúdenos, Dios! ¡Ayúdenos, Dios! ¡Ayúdenos, Dios! ¡Ayúdenos, Dios mío, 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 Dios mío! Nadie esperaba al Señor. ¡Amén! sin santidad Dios no puede encender su presencia todo lo que es impuro ofende a su presencia y no se puede manifestar para que haya presencia para que haya gloria de Dios aleluya dentro de nosotros en el altar del Señor se tiene que eliminar el pecado amén ustedes tienen que orar mucho amén pero ustedes no saben por qué van a orar no les he dicho otra vez oye para que el Señor me den todo ese mensaje más solicito para ustedes que sea más fuerte que sea más fuerte que golpee bonito pero es mejor que entre enojado al cielo amén que entre contento al infierno allá no es mejor aunque se nos ha dicho por los pensajes que el pastor predicaba aleluya cosas que a veces te molestaban pero es mejor que usted te al cielo y yo estoy seguro que si yo llego para allá usted me va a dar las gracias y yo de pastor y yo de pastor me molestaba pero gracias a todos por las palabras que usted me daba gracias a todos la palabra porque ya disciplina la biblia nos enseña y nos dice el que es santo santifíquese más Porque esa es la manera en que usted y yo podemos pedir la presencia del Señor Y la presencia se puede hacer manifiesta en nuestras vidas Gloria al Señor Jesucristo De otra manera Dios no se hará presente Gloria al Señor Por eso hay mucha gente que se va a frustrar Gloria porque Dios no contesta a veces cosas Gloria al Señor Pero mientras nosotros nos limpiemos de toda contaminación Le aseguro que el Espíritu Santo descenderá sobre nuestra vida Y nos llevará de su presencia Gloria a Dios Porque Dios anda buscando pasos limpios para él habitar Alabado sea el Señor Iglesia del Señor Jesucristo Seamos pasos limpios para honra y la gloria del Señor Busquemos la presencia y la gloria de Dios Ojalá que el Señor nos abriera el corazón del entendimiento Y lo abriera muchas iglesias Porque muchas iglesias Lo que hay a veces no es presencia, es mercadeo Se vende todo Hasta la sonrisa del pastor si alguien la quiere comprar Y ahí van, van a comprar Yo como casi no me río Por eso nadie me ha comprado nada Pero lo que se ha hecho a veces dentro de las iglesias Es lo que el Señor Jesucristo Le digo A los que estaban fuera del templo Los que estaban vendiendo muchas cosas En el libro de San Mateo capítulo 21 versículo 13 Y les dijo Escrito está Mi casa, casa de oración Se la llamaron Más vosotros la habéis hecho que Nueva de ladrones Tremendo Eso es lo que el Señor dice En muchas iglesias Se ha contaminado la casa de Dios Jeremías 2.7 Nos enseña Y nos dice Dios introduje en tierra de abundancia Para que comiese su fruto y su bien Pero entraste Y contaminaste mi tierra E hicisteis abominable mi heredad En muchos altares Están contaminados Se hace abominación Y que no es sobragradable delante de los ojos del Señor Pidamosle al Señor que en este lugar En esta iglesia En este altar No se contamine Amén Sí, Señor Porque ¿De qué serviría Estar aquí en la casa de Dios? Si Dios no se agrada de lo que nosotros hacemos Concluyo con esto La presencia No vendrá Hasta que usted y yo Nos despojemos Por buscar O nos esmeremos Por buscar Como un hombre Que está en un desierto Busca desesperadamente El agua Cuando le falta Aquellos que pasaron por el desierto Se les acabó Se les acabó El agua Y buscaban desesperadamente Donde buscar Una fuente de agua Para calmar sus sedes La iglesia tiene que entender Que para que Dios se haga manifiesto Tenemos que buscar con ansiedad Esa presencia Como que estuviera Como en el desierto Y que la fuente Está muy lejos Pero que usted y yo Sabemos que está tan cerca Que podemos venir Y acudir Aquí a la presencia de Él Y Él darnos Y aquella agua Que le dio a aquella mujer Que estaba aquí en el pozo Aquella agua Que le dijo Aquella mujer Si tan solo Ajá Sugieras Quien es El que habla contigo Y si Yo te diera del agua Ajá Nunca más Volverás a tener sed Eso es lo que nosotros Necesitamos Necesitamos buscar Esa agua Amén Avivamiento No es una Experiencia Solamente Es una relación Con Dios Avivamiento No es Un evento O un show Es un mover Genuino Del Espíritu Santo Amén El avivamiento Viene cuando Hay gente Insatisfecha Porque quiere Más de Dios Miren A veces De su presencia Tenemos adicciones De otras cosas Pero no de la presencia De Dios Volvamos Adictos De la presencia De Dios Aleluya Amén Adoramos ¿Sabe que el adicto A las drogas O a cualquier otra cosa Cuando ya no tiene Busca desesperadamente Así debe de ser La vida del creyente Que cuando se siente Que está vacío Debe de sentir Esa adicción Que trae En sus huesos Gloria al Señor Y venir a llenarse La presencia Del Señor Aleluya Aleluya Esta noche Te invito A los músicos Y vamos a hacer Una fiesta Esta noche Vamos a buscar La presencia De Dios Antes de que pase Aquí el altar Cierra sus ojos Ahí Yo quiero invitar A alguien Si alguien Que está aquí Con nosotros Por primera vez Y no conoce Al Señor Jesucristo Yo le invito Que pase A este altar Yo quiero darle El privilegio A usted primero Si usted quiere Experimentar Esa salvación Esa presencia El Espíritu Santo De Dios Padre Necesita Aceptar A Jesucristo Como su cúdico Y suficiente Salvador Habrá alguien Que quiera decir Pastor Yo quiero recibir A Jesús Yo quiero aceptar A Jesús Como mi Señor Y mi Señor Habrá alguien Si no yo voy a venir A la iglesia Aquello que quiera Solamente Aquello que quiera Lo que quiera Pasar al altar Pero hoy Vengamos Cuando Ana Fue al templo Acérquese A este altar Así como Ana Fue La última vez Que fue Para pedir Que Dios Le diera un hijo Gloria a Dios ¿Alguien más Que quiera recibir A Jesús? ¿Alguien más? Que quiera recibir A Cristo Voluntariamente Que esto es Voluntariamente Aquí hay una hermana Que va a recibir A Jesús ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. 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 Tú eres Amén Tú eres Amén Dios Me ama Te arreglar Me ama Y a un 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video